¿A qué? ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado y de ese mundo de ilusiones y adoranzas nada que va. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!